hola qué tal bueno yo soy lorena de la cuenta no soy sibila y vengo con un nuevo vídeo este vídeo que se llama se va a llamar el ensayo del mes voy a pretendo que sea parte de una serie de vídeos que voy a intentar ir haciendo cada mes cada dos meses cada lo que pueda no porque bueno yo voy a intentarlo pero tampoco me voy a agobiar si un mes no puedo leer un ensayo pues no pasa nada entonces bueno mi propósito es intentar leer un ensayo al mes o cada dos meses y hacer un vídeo hablando en profundidad de ese ensayo no sólo contando de qué va sino hablando un poco en profundidad de las ideas que he tratado de los conceptos o bueno no sé compartiendo un poco también las enseñanzas del ensayo no porque creo que también es importante a veces no porque no sé a veces es como muy difícil resumir lo que te ha enseñado un ensayo en una reseña de instagram no en un vídeo aquí diciendo sí pues habla de no sé qué cosa pero como que a veces lo interesante también es como meterse un poco en el meollo no entonces bueno voy a voy a intentarlo y lo haré lo mejor que pueda porque bueno también me apetece que mi canal tenga también está esta patita no de discutir ensayos feministas o antirracistas y este tipo de ideas que se puedan hablar aquí y bueno y compartir un poco también en comentarios lo que pensamos etcétera no que a lo mejor se pueda crear una conversación yo que sé bueno estas cosillas no entonces bueno el ensayo de este mes es este ensayo microfísica sexista del poder de nerea barjola editado por virus editorial y bueno ahora os cuento de qué van pero básicamente adelanto este ensayo para mí es de los mejores ensayos feministas que yo he leído en todo nunca es un ensayo que para mí aporta muchísimo conocimiento pero no sólo conocimiento sino herramientas herramientas analíticas y políticas para enfrentarnos a los relatos del terror sexual que es de lo que va el libro y para mí ha sido un ensayo transformador o sea es de estos libros en los que entras y no sales igual y sales teniendo herramientas y teniendo una mirada diferente y no sé me ha gustado muchísimo creo que nerea barjola ha hecho un trabajo increíble aparte de ser una mujer inteligentísima creo que es una mujer que tiene muchísimo cuidado muchísimo muchísima atención a los detalles es muy bueno es eso es muy inteligente para ver pues eso no de dónde dónde están los mecanismos dónde están no sé me ha gustado muchísimo la verdad es que nerea barjola la mejor persona no sé ahora os cuento pero bueno entonces vamos a entrar un poquito en el tema no el ensayo se llama microfísica sexista del poder el caso al cáser y la construcción del terror sexual vale porque bueno este ensayo básicamente lo que hace es mirar de frente a todas las narrativas que se construyeron alrededor del caso al cáser toda la narrativa de terror sexual absolutamente terrorífica cruel sin ningún tipo de de ética que se construyó alrededor del crimen de al cáser y como como esa narrativa ha conseguido disciplinar a toda una generación de mujeres incluso a generaciones posteriores en ideas que parten de ese crimen y de esa narrativa para que para que no ocuparan el espacio público no para volver a sus casas para volver al hogar para no ocupar el espacio público de ciertas maneras no que 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 a partir del relato al cáser se entienden como peligrosas irresponsables etcétera no y y bueno me parece increíble lo que hace nerea aquí no entonces bueno os cuento el caso al cáser si no alguna no sabéis lo que es bueno yo la verdad vale la primera cosa que quiero decir el caso al cáser vale si alguna o alguno alguna tenéis miedo de leer este libro porque no queréis saber los detalles que es lo que se difundió en todas las televisiones o sea fue como todo el relato fue horrible horroroso angustioso tal si alguna tenéis miedo de entrar en este libro por eso no os preocupéis porque nerea gárjola tiene muchísimo cuidado en no reproducir ese relato nerea gárjola lo que hace es analizar el contexto cierto tipo de declaraciones lo que sucede alrededor y solamente nos da los datos contextuales para que nosotras entonces nosotros nosotros entendamos un poco cómo fue la cronología de los eventos pero no da detalles ningún tipo de detalle de bueno pues de todo lo que sucedió no entonces bueno a mí era un miedo yo era un miedo que tenía por eso había pues he tardado tanto en leerlo en realidad porque además yo cuando pasó el caso al cáser era muy pequeña tenía cinco años fue en el 92 vale pero lo que yo he ido lo que yo he recibido posteriormente siempre ha sido como esto es un era una película una película de terror que pues eso todas las mujeres de una generación completamente angustiadas por un miedo por miedos bueno todas las imágenes de los cuerpos de no sé qué no bueno un montón de cosas terribles no e incluso yo he interiorizado miedos que yo en ese momento no no se lo recibiría porque yo era muy pequeña no los recibí de una manera racional no porque con cinco años pues a lo mejor yo no me estaba enterando de lo que estaba pasando pero los interioricen como por ejemplo bueno ahora os cuento todo no pero por ejemplo para mí hacer autoestop siempre ha sido una práctica completamente prohibida irresponsable peligrosa no lo puedes hacer nunca jamás no se te ocurra subirte a un coche con un señor con un chico nada o sea bueno es más yo lo tengo también interiorizado esto es un poco así no pero bueno pues cada una lo hemos interiorizado de una forma yo lo tengo tan interiorizado que no nunca voy en taxi sola con un conductor hombre nunca y eso que eso no es hacer autoestop o sea quiere decir hay cosas que hemos del relato que hemos interiorizado tanto y de maneras tan profundas que ni siquiera yo nunca me planteé de dónde venía esto del autoestop bueno pues viene de aquí entonces bueno os cuento un poco el contexto entonces para que sepáis no pues bueno en noviembre me parece que es de 1992 estas tres chicas de alcácer miriam toñi y desiré que eran adolescentes juraría que tenían 14 años o 15 no estoy seguro ahora mismo no creo no sé si nerea lo dice aquí pero bueno pues nada a esto de las seis de la tarde van desde alcácer a una discoteca que está en un pueblo cercano no y hacen una práctica que era muy habitual en la época a pesar de lo que nos han dicho los relatos posteriores muy habitual que era una cosa muy muy común que es que hacen autoestop para llegar a esa a esa discoteca no una cosa que se hacía lo hacían todas las chicas y todos los chicos del pueblo de los pueblos anexos era una práctica que se entendía como segura y además es eso no eran pueblos donde la gente se conocía quiero decir pues a lo mejor te paraba el panadero no sé qué no o sea que era una práctica habitual que no estaba configurada como una práctica peligrosa en ese momento no entonces bueno pues que sucede no que estas chicas hacen autoestop desaparecen no se sabe dónde están y los cuerpos aparecen como varios meses después en un estado lamentable y bueno pues se sabe que las sometieron a torturas y las asesinaron no entonces bueno esta es como la historia así el contexto vale no necesitamos saber más entonces qué pasó no lo genera abajo la cuenta aquí es como a partir de la aparición bueno en desde que desaparecen hasta que aparecen los cuerpos nos va contando cómo se genera un relato de terror que culpabiliza a las propias adolescentes de lo que les ha pasado de lo que les han hecho que es un relato que se configura como una confrontación a los avances que había tenido el movimiento feminista en los años 70 y 80 no que habían conferido ciertas libertades a las mujeres y es un relato que lo que pretende es infligir un miedo corporal profundo disciplinario a toda una generación de mujeres para que dejen de hacer ciertas prácticas y vuelvan a casa no porque el movimiento feminista por lo que consigue es que sé que las mujeres y las chicas tengan más libertad no que pues eso no que sí que hagan autoestop de repente las la noche también es su ya no sea de repente las chicas empiezan a estar en el ocio nocturno a salir a pues eso hacer autoestop a lo que sea no entonces a partir de este relato se configura de nuevo la vía pública como como peligro absoluto para las mujeres entonces toda una generación de mujeres crece con estos relatos de peligro absoluto sobre todo alrededor de la práctica del autoestop que como cuenta nerea era una práctica súper súper habitual y que no se consideraba peligrosa pero que a raíz de esto de repente toda la maquinaria mediática y social empieza a culpabilizar a las adolescentes que ya me dirá serán tres adolescentes que iban a una discoteca a las 6 de la tarde que aunque fueran por la noche no es excusa no porque como si ser adolescente y hacer autoestop irte a una discoteca fuera no sé como algo que permite que te asesinen bueno pues en fin esto es bastante fuerte no entonces todas las narrativas que se construyen alrededor de esto es son eran unas irresponsables eran unas pendonas unas despendoladas por hacer autoestop por subirse al coche de dos tipos desconocidos y cómo no les iba a pasar eso que es como perdona disculpa entonces qué sucede con esto no ya cuenta también como toda la narrativa que se genera es culpabilizarlas a ellas de hacer autoestop de estar por la calle de ir a una discoteca de divertirse etcétera y se construye este crimen como una excepcionalidad no como algo que no está atado a nada como producto de unos tipos que bueno pues que se les empieza a hacer perfiles psicológicos y no sé qué no de no es que su casa le maltrataba no estas cosas que se hacen de se les construye como monstruosidades fuera del régimen social no fuera de d pues eso sí fuera del régimen social se les construye como algo absolutamente excepcional y entonces este crimen es imposible de analizar en esa época como una cuestión sistémica como algo que tiene que está imbricado en la estructura social y que la propia estructura social lo permite y lo avala en un sistema sexista que se vale de estos de estos crímenes se vale de la violencia sexual para perpetuarse y para para impedir que las mujeres consigan más libertades no este es un poco la la tesis del ensayo no entonces bueno nerea barjola utiliza varios conceptos que a mí me parecen súper súper interesantes para empezar a entender cómo funciona todo este relato cómo se construye para empezar a deconstruirlo desde una mirada feminista que sistémica que entiende este crimen como un crimen político que surge de un sistema político sexista que lo permite y lo avala y que cuando sucede lo construye como una excepción para no cuestionar sus propios sus propios cimientos los cimientos de este sistema social sexista entonces el primer concepto que nerea barjola usa es el concepto de desapariciones forzadas el concepto de desapariciones forzadas es un concepto que se usa para hablar de las desapariciones forzadas en regímenes autoritarios entonces ella lo usa para hablar de las desapariciones forzadas de mujeres dentro de regímenes sexistas porque estas desapariciones son producto de todo un sistema social que no que que construye estas desapariciones como una excepción pero al mismo tiempo sea se sirve de ellas para perpetuarse y perpetuar el terror sexual en el resto de las mujeres no como una amenaza simbólica de no paséis estos límites porque os va a pasar esto y además va a ser vuestra culpa que toda la narrativa además es como por culpa de ellas porque fíjate hicieron auto stop no sé cuánto y además una es que eso es fuerte además una de ellas era guapísima es como pues nada resulta que ser guapísima es culpa tuya y entonces te tienen que matar y violar porque eres guapísima no pues nada o sea quiere decir no es como para nosotras todo es una culto es culpa no es como es que si eres guapa es que si eres por además es que ni que tuviera eso nada que ver porque en fin las estadísticas de agresiones sexuales están ahí y no tiene nada que ver con ser o no guapa ni con llevar a no minifaldas o ya lo sabemos pero bueno entendéis nuestros relatos que se construyen para no mirar a los sistémicos sino es culpa tuya mujer por estar en un espacio que no te no te pertenece que no deberías ocupar es decir la vía pública hacer una práctica que tampoco te pertenece el auto stop ir a una discoteca divertirte con tus amigas no sé qué entonces bueno pues eso narea barjola habla de las desapariciones forzadas como producto de todo un sistema político sexista que las utiliza para disciplinar al resto de mujeres bueno a disciplinar evidentemente a las mujeres que transgreden la norma y para disciplinar al resto de mujeres con el relato de esta desaparición con la amenaza implícita de que esto te puede pasar a ti también y luego ya construye varios conceptos anexos a todo esto no de cómo de cómo socialmente se construye todo esto no ella utiliza un un concepto que es el de mujer pública que me parece muy interesante además eso que en este caso no porque te dicen porque iba sola el relato es porque iba sola por la noche en minifalda no por ejemplo estas chicas ni iban solas eran tres lo que pasa que no iban con ningún hombre y eso en nuestra sociedad sexista significa ir solas y estar en peligro porque no hay una protección más masculina fuerte el asunto entonces pues es no el relato es iba sola por la noche minifalda no pues estas chicas iban tres a las seis de la tarde en su pueblo que es un lugar conocido no sé cómo iban vestidas pero da exactamente igual no pero es que es absurdo completamente no es decir que ni siquiera transgredieron normas las normas que se entienden como explícitas de es que te pasó esto porque esto 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 no o sea ni siquiera el relato coincide ahí no pero como no coincide se crean nuevas normas no entonces bueno ya habla de la construcción de esta mujer pública como bueno cuando las mujeres están en el espacio público sin estar acompañadas de un hombre se entiende que son mujeres públicas es decir que no son de nadie y por lo tanto son de todos y entonces son sus susceptibles de ser violentadas asesinadas lo que sea y violentadas de diversos tipos de maneras desde que te digan una mierda por la calle hasta que alguien te toque el culo o hasta las cosas más brutales no etcétera entonces la falta de protección masculina te introduce en este en este lugar de mujer pública que no eres de nadie por lo tanto eres de todos que duele pero es fuerte y esta mujer pública tiene un concepto anexo que genera bajo la articula que se llama tierra de nadie y es que cuando una mujer pública está en un espacio público sin sin la protección masculina no entra en este espacio que se entiende como tierra de nadie que es un espacio en el que potencialmente y además esto es una esta potencia es algo que está que está en el aire no que puede pasar o puede no pasar y que es algo que se tiene presente lo tenemos presente las mujeres y lo tienen presente los hombres esto es así esta construcción es así no entonces tú entras en tierra de nadie que es en un espacio en el que te puede pasar algo también puede no pasarte pero es susceptible de pasar esta tierra de nadie que es bueno pues yo estoy aquí en el espacio público x no hay como no estoy acompañada de un hombre pueden pasar cosas entonces bueno pues nerea habla no de como en el caso en este caso concreto de alcáceres no pues estas chicas se coincide con se entran en este espacio tierra de nadie cuando están por la carretera haciendo auto stock no entonces es como en ese espacio que se habilita que puede pasar algo o puede no pasar nada no y qué sucede en este espacio en este espacio el que tiene el poder soberano es decir los hombres que las que las recogen no tienen el poder soberano de decidir si pasa algo o si no pasa no entonces aquí esto es una cosa que a mí me parece muy interesante porque bueno como este en este caso concreto todo se configura alrededor de la práctica del auto stop entonces nerea barjola en el ensayo habla con mujeres de esa generación y abra con mujeres de esa generación de cómo les afectó el relato de que de cómo les afectó todo el tema alrededor de la práctica del auto stop etcétera no entonces muchas de ellas cuentan anécdotas no por ejemplo de de a lo mejor pues tener que pues eso no tener que volver a casa un día no sé cómo estar en un viaje y tener que ir de un lado de un pueblo al otro tal no tener transporte y que te has conocido a unos chavales majos en la playa dice venga te llevamos hasta allí no a ti ya tus colegas que volvemos a lo mismo no ni siquiera sola a lo mejor son tres colegas no 33 chicas ni ni adolescentes adultas y una vez dentro del coche pues yo que sé no de repente te pues estás tensa o dices bueno a ver qué pasa no y el que tiene el poder soberano es decir el hombre que en esa tierra de nadie puede decidir si hace algo si no te dice ahí no te preocupes si no te va a pasar nada y eso 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 mismo ese solo enunciar ahí no te preocupes que no te va a pasar nada es la demostración de que la conciencia del peligro sea de que ellos son conscientes del poder soberano que tienen es decir yo estoy aquí y puedo decidir si pasa algo o no y tú estás en tierra de nadie y estás a la merced de que yo el poder soberano decida si hago algo o no no ese algo puede ir de muchos muchos niveles no pero como que se explicita que ese poder soberano lo saben ellos y lo sabemos nosotras no ese peligro esa tierra de nadie se habilita pero que el problema es que esa tierra de nadie se habilita en cualquier espacio en un espacio público en el que tú vas sola o sea con tus amigas espacio público x el que sea no en plan no sé estoy aquí en una fiesta de prado estoy aquí en una fiesta de prado de repente me he ido a un lugar un poco más alejado y entonces aquí ya estoy en tierra de nadie y me encuentro a un tipo y te dice no te preocupes que no te vas a pasar no te va a pasar nada y tú dices no te preocupes no te va a pasar nada eso ya me pone a mí en un lugar y a ti en otro pero claro esto no nos gusta reconocerlo porque eso significa reconocer que todos los que detentan el poder soberano a pesar de que no lo utilicen saben que lo tienen esta es la movida pero bueno entonces seguimos entonces qué sucede no los tipos del auto stop detentan este poder soberano de decidir sobre las mujeres que están en tierra de nadie qué sucede con ellas y detentan el poder soberano de poder convertirlas en nuda vida o sea es decir en una vida que no vale nada entonces con estos conceptos que ya usa algunos son de fucco y otros son de georgio agambe y bueno aquí entra en juego el último concepto que ya usaron duda la nuda vida que son la nuda vida y el estado de excepción la nuda vida y bueno este georgio agambe lo usa para hablar de los campos de concentración no y habla pues eso no de una vida que que en estado de excepción no vale nada y que puede ser agredida violentada asesinada sin que pase nada porque está en un estado de excepción entonces ella lo que habla aquí no es de que ese poder soberano masculino evidentemente en ese momento puede decidir habilitar el estado de excepción es decir llevo a estas adolescentes a la casa de la romana y habilito el estado de excepción es decir las convierto en nuda vida y puedo básicamente pues hacer lo que quiera con ellas no por qué porque la culpa es suya que se han metido en tierra de nadie siendo unas irresponsables haciendo autoestop no sé cómo no porque alrededor de esto se construye todo un relato para precisamente construir ese crimen como una excepción es decir el propio sistema social permite el estado de excepción o sea el estado de excepción no puede ser sin la norma que esto es como un poco complicado de entender no pero el propio sistema social sexista permite el estado de excepción y el castigo y la nuda vida de las mujeres no como una manera de perpetuarse porque qué sucede después de que suceda este crimen después de que se sepa lo que hace el cuerpo social es validar este estado de excepción como una excepción no a través de un relato un relato del terror sexual que las culpabiliza a ellas estaban haciendo autoestops son unas reses responsables son unas pendonas encima una de ellas era muy guapa iban a la discoteca no sé cómo fíjate blablabla no es que se han puesto en peligro ellas solas cosas pues absolutamente infames no entonces habilita valida este estado de excepción culpabilizando las a ellas sin discutir las cuestiones sistémicas que llevan a estos hombres a poder hacer eso no y básicamente validando lo que ha pasado ahí y además usándolo para perpetuar sus normas es decir a través de todo lo que pasa a través del relato que se construye sobre alcácer del relato del terror sexual de las mujeres no podéis estar en la vía pública no podéis saber hacer autoestop porque es una irresponsabilidad mirando que os puede pasar fíjate os pueden torturar además es culpa vuestra porque es que como se os ocurre meteros en un coche con un tipo no sé cómo solucionadas irresponsables es que el espacio público es un peligro para vosotras tenéis que estar siempre acompañadas de un hombre etcétera no se construye todo un relato que lo que hace es perpetuar el sistema social sexista y además llevar hacia atrás las libertades conseguidas de las mujeres de las mujeres por el movimiento feminista de los años 70 y 80 entonces él es que esto es lo que me voló la cabeza porque ya lo explica muy bien el sistema social permite el estado de excepción permite este tipo de crímenes en estado de excepción permite que el poder soberano masculino realice este tipo de crímenes para poder perpetuarse mediante el relato posterior construyéndolo como una excepción en lugar como parte de la norma sexista y utilizando ese relato es utilizando ese relato del peligro del terror sexual ese ese esa construcción corporal porque los miedos que se infunden son corporales o sea todas las mujeres de una generación pueden localizar esos miedos no a través de todas las torturas que se describieron por pasiva y por activa y por pasiva en todas las televisiones las imágenes de los cuerpos bueno toda esta cosa completamente absurda y delirante y con una falta de ética absoluta no a través de toda esa narrativa lo que hace es perpetuarse y además poner poner nuevas normas o no nuevas normas sino instaurar de nuevo las normas que se habían perdido no es mediante este crimen el cuerpo social consigue volver a perpetuar esas normas sexistas no porque toda una generación de mujeres de repente crece aterrorizada completamente a ocupar el espacio público a hacer auto stop a un millón de cosas no tiene que ir siempre acompañada de un hombre o sea bueno es que yo de eso no tengo amigos que siempre como te acompaña hasta casa no no vas a ir sola a tu rollo vivo en una ciudad de pues no sé vivo en Gijón que tampoco es una ciudad muy grande hay 22 calles a mi casa no 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 vas a ir sola no y esta es una narrativa que se que se perpetúa desde ahí y que la tenemos completamente metida en la cabeza no es como no puedes ir sola no se te ocurra o escríbelo cuando llegues a casa no sé es que me pareció tan interesante más como ella lo cuenta a través de todos estos conceptos el concepto de mujer pública de tierra de nadie de nuda vida de estado de excepción y a mí eso lo que me volvió la cabeza fue cuando entendí que el estado de excepción lo lo perpetúa la norma o sea a estos señores se les permite hacer esto porque a través de ello la norma se perpetúa es que yo me quedé en plan o sea son cosas que como que ya sabes no pero cuando esta mujer te los explica así dices un cerebro galaxia y terror o sea y bueno entonces pues esto no esto es lo que cuenta aneria barjola cuenta además bueno el comportamiento de la prensa que fue una cosa completamente falta de ética absurda deleznable asquerosa o sea de verdad terrible terrible a unos niveles estratosféricos y claro también duele darse cuenta de cómo esto ha seguido funcionando igual no porque yo del relato de alcácer me acuerdo de pocas cosas de pocas cosas conscientemente no hay otras cosas que inconscientemente se han quedado se han quedado en el sistema social el terror en la complesa el relato de ni si te ocurre hacer auto stop te estás poniendo peligro es horrible es terrible y si te pasa algo es culpa tuya porque por lo visto que haya un señor que te viola y te asesina es culpa tuya en qué circunstancia es que da igual es que no como es que me parece absurdo no es como cómo puede una sociedad no culpar a unas adolescentes es que ya pueden haber hecho lo que les dé la gana o sea es que ya podían haberse puesto no sé sabes pero cómo puede una sociedad culpar a unas adolescentes de lo que les hicieron es que de verdad me parece absurdo no pero seguimos ahí no claro luego nosotras tenemos los relatos rocío baninkoff marta del castillo laura luelmo diana kerr etcétera no sea quiero decir tenemos otros relatos que han seguido funcionando de la misma manera y es verdad que el movimiento feminista ha avanzado y estamos consiguiendo por por ejemplo no con lo de los san fermines de los tipos estos que no voy a nombrar con san fermines no todo el movimiento feminista puede decir no no esto es una cuestión sistémica y no me vas a decir a mí que esto no es una violación o sea no vas a decir a mí tú señor juez o pepito el de los palotes o van a rosa quintana que no sé qué y que es que es culpa de la chavala porque se estaba fumando un porro con uno de los tipos perdona entonces hay todo el movimiento feminista tuvo la fuerza suficiente para contrarrestar este relato no pero ella nerea barjola en el libro cuenta porque más claro pues en ese momento parece claro tú viendo las noticias parecería que no hay movimiento feminista por ninguna parte no no si lo hay y el movimiento feminista está hablando de lo que pasa está diciendo esto es un crimen que tiene una un origen sistémico es un crimen sexista es un crimen político la culpa no es de ellas estos señores se les permite hacer estas cosas se construyen luego como una sección como si fueran monstruos monstruos pero no son hijos sanos del patriarcado el movimiento feminista en ese momento lo estaba diciendo pero no tenía no tuvieron la fuerza suficiente para contrarrestar el del relato absurdo absoluto y terrorífico de todos los medios de comunicación y de toda la sociedad no entonces de hecho el libro se llama microfísica sexista del poder que la microfísica del poder es un concepto de fucco no lo que dice fucco porque tenemos como estos diferentes tipos de poder no el poder soberano el poder directo que es el que ejercen estos tipos cuando asesinan a esas chicas no al que ejercen no pues de saber que tú tienes el poder de convertir la vida de esa persona en nuda vida no de decidir como hombre que la vida de esa mujer no va a valer nada por ejemplo no de habilitar el estado de excepción y decir no tú tienes el poder soberano también tienes el poder soberano y decir tranquila no te va a pasar nada porque tú sabes que tienes ese poder aunque luego luego queramos hacer como que no no eso no quiere decir que lo vayas a hacer pero que sistémicamente ostentas ese poder lo ostentas y esto hay que entenderlo esto es un análisis feminista bueno ya me dio ya me dio no sé lo que iba a decir bueno la microfísica entonces tenemos el poder soberano que es el poder directo que sería la agresión en sí y luego la microfísica del poder que es un poder que no ostenta nadie o sea que no detenta nadie nadie en concreto sino que es un poder que que es del cuerpo social al completo no es un poder circular que no no es no está en manos de nadie sino del cuerpo social no entonces esta es la microfísica del poder y lo que dice barjola es sí pero foco no no está interesado en saber cuál es el origen de esa microfísica o no no sólo el origen sino cuál es el propósito de esa microfísica esa microfísica del poder entonces por eso ella dice la microfísica es sexista o sea esta microfísica que es del poder que está funcionando en en este en en todo este relato no en el relato en las agresiones está esta microfísica es sexista y por eso yo pongo microfísica sexista del poder en medio del concepto porque el poder viene de algún lado o sea aunque sea un poder como más líquido que está repartido en el conjunto social tiene un origen sexista no y esa es la dirección en la que va no entonces bueno es que a mí esta mujer me ha parecido brillante es que me ha parecido brillante me parece que eso que es muy inteligente que es muy inteligente como usa estos conceptos de foco y de agamben para articular todas todas estas ideas no todas estas ideas todas estas metáforas estos estas construcciones y estas herramientas para saber vale este relato es el que me están contando qué está pasando aquí esto qué es esto qué es esto que me estás diciendo porque me estás diciendo ahora que este señor es que le pegaban de pequeño es que no es que ese no es el origen de la agresión es que no tiene nada que ver entonces cuando me estás construyendo este sujeto como un monstruo excepcional cuando menos estás construyendo como excepción y a la vez me estás culpando a las chicas aquí lo que está pasando es que hay un poder sexista hay una sociedad sexista que está poniendo estas normas y está interpretando este crimen de esta manera para no interpretarlo en términos políticos términos políticos de lo que es no entonces bueno pues esto es lo que lo que os cuento esto es lo que cuentan era barjola en este libro que a mí me ha parecido de verdad brillante me ha parecido un libro transformador yo creo que es de los ensayos feministas de los que más he aprendido pero además he aprendido con el cuerpo no sólo intelectualmente no sino he aprendido además he aprendido a reconocer esos mecanismos que yo había interiorizado sin saberlo no que esos relatos no de lo del auto esto de tal que los tenía interiorizado sin saberlo y que venían de aquí no y no sé es fuerte y creo que me ha dado muchas herramientas para enfrentar estos relatos para verle los trucos las fallas los donde qué es lo que me están queriendo decir y qué es lo que están ocultando entonces bueno pues no sé un ensayo brillante yo lo recomendaría a todo el mundo la verdad y os digo no tengáis miedo porque no cuenta no cuenta ningún detalle no y no sé me ha encantado la verdad nerea barjola de verdad que mujer tan increíble y nada ya lo puse en el post de instagram y también lo puse en el anterior vídeo que hablé de libros feministas pero justo antes yo me he atrevido a leer este libro por un podcast que escuché donde salía ella el podcast se llama loca yo trata sobre feminismo y salud mental y en un capítulo llevaron a nerea barjola no y lo que cuentan cuenta lo cuenta nerea barjola lo cuenta todo de una forma tan cuidadosa y tan inteligente y luego las dos chicas que llevan el podcast tais y mai y también comparten no sólo sus propias experiencias sobre este relato y sobre los miedos que tuvieron después de de todo lo que pasó y las cosas que han interiorizado sino que también dan herramientas para enfrentar a este relato herramientas de autodefensa feminista no sé es un podcast como muy muy sanador también y muy de cuidados y a mí me gustó muchísimo y creo que como complemento al libro está muy bien así que os recomiendo el libro y el podcast y y no sé contadme si lo habéis leído si si os ha tocado tanto como a mí si no sé contadme lo que queráis yo no sé la verdad es que nerea barjola ya para siempre en mi corazón me parece una tipa que ha hecho un trabajo que la honra de verdad porque además comerse todo el relato ella porque claro para investigar ha tenido que leer toda la hemeroteca y por lo que cuenta en el podcast pues lo ha pasado muy mal o sea eso le ha pasado factura porque realmente es que el relato está ahí y está hecho para eso entonces no sales indemne de ahí no de ver ciertas imágenes de escuchar ciertas cosas y haber hecho este trabajo de hacerlo ella para que no lo tengamos que hacer las demás y para desactivarlo para las demás me parece no sé que la honra muchísimo así que así que nada nerea barjola para siempre en mi corazón microfísica sexista del poder el ensayo del mes y nada contadme contadme lo que queráis si lo habéis leído si lo tenéis pensado leer y y nada más espero que tengáis muy buena semana os mando un besazo enorme y